En Puerto Príncipe, los funerales nacionales del asesinado presidente de Haití, Jovenal Moes, comenzaron el viernes en la ciudad de Cabo Haitiano, con una ceremonia bajo fuertes medidas de seguridad en un país aquejado por la violencia y la pobreza. La ciudad del departamento del norte de Haití estaba en relativa calma en la mañana, luego de un día de tensiones el jueves, y la policía estaba generosamente desplegada en las calles. Moes, asesinado el 7 de julio a sus 53 años por un comando armado en su domicilio de la capital, Puerto Príncipe, era originario de la región vecina a la de su lugar de entierro.